Hola mis divas y mis divos bienvenidos una vez más a su canal Divo Neos En esta ocasión les traigo este diseño en Animal Print Espero les guste, como pueden ver ya hice unas bases Y si quieren saber como queda el resultado les invito a que se queden Comencemos Pues para empezar vamos a empezar lo que viene siendo hacer unas líneas en Zebra Muy básicas las líneas Vamos a empezar de esta esquina Vamos a jalar y soltamos para hacer la punta más delgada Vamos a agarrar de este lado de igual manera Gruesa y soltamos para hacer delgadito Así hasta hacer lo que viene siendo todo el pedacito de Zebra Así como pueden ver ahí Vamos a jalar lo que viene siendo otra línea De esta parte de aquí Y la vamos a alargar A que se encuentre con esta otra Este diseño así lo vamos a dejar solamente Y de esta parte de acá Vamos a hacer lo que viene siendo Otro pero de la parte de cutícula hacia la parte de punta Vamos a empezar lo que viene siendo de igual manera Vamos a agarrar una línea Presionamos Jalamos Y adelgazamos Como pueden ver ahí Vamos a hacer lo mismo Vamos a presionar Jalamos Y soltamos De igual manera de este otro lado Presionamos Jalamos Y soltamos Así como pueden ver ahí Entonces vamos a hacer otras dos líneas Para que nos quede hasta media uña el animal print Vamos a jalar desde la punta Jalamos Y soltamos De igual manera de este lado Presionamos Jalamos Y soltamos Como pueden ver ahí Entonces ahora vamos a esperar a que se seque lo que viene siendo la pintura acrílica Como pueden ver en este dedo de acá podría haber secado Vamos a esperar a que sequen las demás Y vamos a colocar lo que viene siendo unas pequeñas piedras Una línea recta entre los dos animal print Este diseño es solamente una idea Para cuando ustedes tengan que hacerse unas uñas rápidas Tengan una idea más o menos de como hacerse un diseño fácil Y rápido Como pueden ver ahí Ahora ya como esta ya seco para este momento Vamos a también de igual manera Vamos a sellar las dos uñas que nos faltan De sellar De igual manera del medio Y luego después de un lateral a otro Así Y por último Punta Hay que sellar los laterales y las puntas bien Porque ahí es donde también a veces Resulta que se les quiebra el gel a la persona A la clienta Y vuelven con ustedes para que se los arreglen Entonces de aquí lo que vamos a hacer es Poner unas piedritas Pero en este caso va a ser recto En diagonal Esto es solamente para dar un detalle más Al diseño Como pueden ver ahí Por último vamos a sellar esta otra Como pueden ver esta mezcla que utilicé aquí Está muy bonita Esta mezcla la hice yo Pronto les estaré subiendo el video Si no es que se sube primero que este Y es muy fácil de hacerla Ahora en este vamos a poner lo que vienen siendo las piedritas Por debajo Vamos a formar la línea Como pueden ver ahí Entonces así es como queda el diseño Animal Print En este color tan preciso de mezcla que hice Y pues nada mis divas y mis divos Espero que les haya gustado este diseño Lo lleven a la práctica Recuerden que Si lo recrean Haganme hashtag en Instagram O en Facebook O en el Twitter O pues si Y pues nada más que decir Se despide su amigo divoneos No son antes de decirles que me regalen un like si les gusta Comenten Suscríbanse Y siganme por mis redes sociales si quieren Y apoyarme en mi otro canal también Y pues nada Ahora si me despido Hasta la próxima Nos vemos Chayito